¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A menos que tú subas más partidas Sí Ay, se nos borren las gas y salpichan todos ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? A ver... ¿Dónde estamos? Aquí el pueblo pesquero, ¿no? Sí Ya antes encontremos cosas Vamos a ver desde acá Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¿Es un aguardador más? Ahorita la línea en casa y me da con un Franco, pero no veo de dónde Están disparando... ¡Joder, no! ¡Me dan! ¡Pobrecito! ¡Ay, qué pena! ¡Joder, qué pena! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Ahí otro cae! ¡Ahí es por... déjame ver! Es que hay que tener cuidado ¡No me vayamos! ¡No me vayamos! ¡No me vayamos! ¡No me vayamos! ¡Ah, no me vayamos! ¡Ya quedó! ¡Ya quedó! ¡Ya quedó bien bajado! ¡No, lo maté! ¡No, fue tan repentino! ¡No, mira, otra de los siete! ¡No, de los siete! ¡No, es cierto! ¡Sí es raro encontrarlas! ¡Sí es raro encontrarlas! No hemos agarrado el contrato aquí, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Vamos a buscar el contrato! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Mientras busco el estario de contratos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Tiene que ser esos... Tiene que ser esos... ...desacarlos... ¡No, antes de que lo maten... ...lo maten! Sí, porque si lo maten ya nos quitan el... ...el oro... ...la levamos. No se puede, 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 no se puede. Oye, ¿por qué te he movido? Oye, poca vida, poca vida. En algún momento te caíste algo así yo creo. Se me hace que están aquí abajo. Sí, sí. Hijo, hijo. Un trato robado. Un trato robado. Joder, chingo albio. Chingo albio. Ahí están. Por aquí anda el compañero Ya De aquí hay otro Bueno déjame arrucar Otro contrato Elimina a Omar ¿Dices eso? Ah no elimina a Deja Es que me decía Elimina a Ok vamos a buscar Deja ahí Vamos hacia la zona Por allá escuchan balazos No sé que por ahí está ¿Sí oyes? Sí Ah pero es que Deja ahí ¿Dónde están los bots? Ah sí Pero por allá de andar No mames Nos van a coger Los piches bots ¿Qué hacemos? Mejor dámonos a la zona segura Sí Ah aquí tengo una tarjeta Tengo que agarrarlo Esa que está en el aire No sé que el que tenemos que matar Es el que trae el tanque Aquí donde estoy está otra tarjeta Y ahí donde estás tú está la otra Uy sí eh Ya lo vi Ya bueno Ya bueno Terminaron con los tarjetas Aguas porque te disparan hasta acá los bots Sí Vamos Y está aquí Y no era nuestro objetivo Vale Nuestro objetivo sigue por ahí Déjame desmadrar el tanque Para que no lo agarre Para que no lo agarre Alguien me disparó Y del otro lado No sí Se me hace que no es nuestro objetivo Ah sí lo vi Ya lo vi Sí es él Es él Ya Uy otro poquito Otro poquito Y me bajes de puta Ya tenemos el oro A ver si vamos a la zona Vamos a ver si vamos a ver si vamos a la zona Por favor, cabrón. Por favor, cabrón. Por acá hay otro tanque, eh. ¿Tú crees que hay un tanque muy muy timida? Que muy muy timida. Nada muy timida. No sé por esto, no sé por esto. Cada uno llevábamos 5 kilis, güey, ¿ya viste? Ya vi el tanque. ¿Vamos a disparar? Son dos tanques, eh. No, cada uno, cada jugador trae uno, yo creo. Sí puede ser. ¿Los viste? No, perdón. ¿No está aquí luego abajo? Sí, ya lo vi. Ah, mire, aquí hay un cañón también, por si queremos subir. No, no, no. El otro tanque es de... Aguas acá atrás, güey. Pues sí. Falta su copa. Ah, ya lo vi Ya, la verdad Usamos el cañón ¿Tienes Spite o algo así? ¿Frutita? ¿Cómo? ¿Que sí tengo? No Dejame por el escudo entonces Y regreso por mi escudo No, 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 no ¿Qué pasa? Cuidado que hay un tanque cercano, espera, ¿no? Sí. Ya está agarrando a madras con alguien. Más bien ya está madriendo. Sí. Están justo atrás del mes. Que la gasolinera, que la gasolinera, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Esperar? ¿Alguna vez viste Jovio raro? No. No. Hay que bailar. Hay que bailar. Ahí estamos esperando. Ahí estamos esperando. Ahí viene, 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 viene. Hay disparos también acá de este lado. Y aquí vamos venir. Hay que bailar. Ahí está acá. ¡Suscríbete! ¡No mames! ¡Seis! Están notando allá Oye, pero creo que ya el tanque valió verga, ¿verdad? Creo que sí ¡Sí, ya! ¡No mames! ¡Lo vi volar! ¡Vamos, güey! ¡Hay que irnos acercándome! ¡Sí, los agarramos! ¡Sí, ya los siguieron! ¡Devines! Pero todavía son seis, güey Todavía son seis, güey ¡Voy a huir un ratito! Porque me voy a currir un ratito Sí, ya maté a uno Ahí viene el otro Aguas, 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 aguas Tiene buena puntería, tiene buena puntería Ahí está, ahí está, ahí está Se me curó rápido Quedan dos, eh Donde va? ¡Buenos! No, que no, la forma No, la forma No... No, 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 no. No, 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 no! No, 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 no... No, 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 no... camina agachado aquí están pero aquí está el otro acá vi los pasos aquí está aquí está a huevo si se pudo ganar esta ¿ya te vas a desconectar? si es que ahorita voy a bajar a tomar café desconecto un rato sale déjame desconecto y ahorita regreso a lo mejor igual ahorita tengo que checar unas cosas de trabajo no 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 no